Mínton Franco es el único candidato de Asamblea Popular a la Intendencia de Canelones. Nació el 21 de junio de 1951 en el Chuy y a partir de los 5 años se radica en Canelones. Está casado y tiene 3 hijos. De profesión albañil, se jubiló en el año 2012. En 1969 se integra a la Brigada Juvenile Socialistas, fue integrante sindical del Zunca y en 1973 se afilia al Partido Comunista del Uruguay. En 1985 fue electo Edil por Democracia Avanzada y en 1989 renuncia al partido y continúa militando. En el año 2005 fue nombrado por las bases para integrar la Junta Local de Canelones como Edil Local, pero a los pocos días renunció y se integró a Asamblea Popular. Fue candidato a Intendente de Canelones en los años 2010 y 2015. María Inés Moncillo es una de las candidatas del Partido Cabildo Abierto a la Intendencia de Canelones. Tiene 51 años, está casada y tiene una hija. Fue estudiante de la carrera contador público, pero al detectar que no era lo que quería, abandonó a mitad de la misma. También hizo la carrera de turismo en la ORT y le quedó pendiente la tesis por el nacimiento de su hija. Se formó en legislación laboral, relaciones laborales, marketing, atención al cliente y mandos medios, entre otros. Preside en la Costa de Oro la agrupación Lista 1850 unidos por Canelones. Es la secretaria personal del diputado Carlos Testa y además es su primer suplente. Álvaro Perrón es uno de los candidatos de Cabildo Abierto a la Intendencia de Canelones. Nació el 8 de junio de 1977. Actualmente es representante nacional. Desde 1997 se ha desempeñado como empresario del sector servicios, agro y transporte. Yaman Duorzi es el único candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Canelones. Nació el 13 de junio de 1967 y es profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Trabajó como docente y asplicto en los centros de enseñanza de Canelones, Florida y Maldonado. En 1982 ingresó al cuerpo de baile oficial de la Intendencia de Canelones y permaneció 11 años. Mientras tanto, en el ámbito político fue una década secretario general de la Administración Frente Amplista de Marcos Carámbula y estuvo un lustro como intendente. Ahora va por la reelección. Diego Castro es el único candidato del Partido Colorado a la Intendencia de Canelones. Nació el 13 de febrero de 1976. Está casado, tiene seis hijas y tres nietos. Tiene una empresa de construcción civil y vial. Con anterioridad fue trabajador especializado en maquinaria vial y explosivos industriales en canteras y minerías. También realizó trabajos rurales en tambos, chacras y plantación de arroz. En las elecciones municipales de Canelones del año 2015, fue candidato por el Partido Colorado para ocupar el cargo de alcalde en la ciudad de Toledo. Amin Mifuri es uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de Canelones. Nació hace 48 años en Las Piedras. Fue integrante del Centro Comercial, Industrial y Agrario de Las Piedras, de Club Juventud y de Plaza Deportes. Fue electo miembro de la Convención Nacional, edil departamental, en dos periodos diputado y ahora es senador de la República. Javier Radiccioni es uno de los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de Canelones. Nació el 3 de diciembre de 1982. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Además, es productor rural y previamente fue empresario dedicado a la fabricación de cerámicas. Fue edil suplente y además integró la Convención Departamental del Partido Nacional en Canelones. Actualmente es diputado, electo por el Partido Nacional en Canelones. Fabián Negreira es el único candidato del Partido Verde Animalista a la Intendencia de Canelones. Tiene 46 años y es padre de tres hijos. Es comerciante, rescatista independiente y proteccionista de animales. Es mecánico automotriz, maestro panadero y maestro confitero.